El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia reitera la necesidad de enfermeras escolares en todos los centros educativos tras anunciarse la vacunación de 72.000 escolares contra la gripe. En principio, la figura de la enfermera escolar tiene varias funciones. La más primordial es la asistencial para atender a los pacientes crónicos, además de algunos imprevistos que pueden surgir en el día a día, como caídas, como desmayos. A partir del 1 de octubre, está previsto que el alumnado nacido en 2020 y 2021 reciba la vacuna intranasal, un procedimiento que debe ser realizado por enfermeras con la formación adecuada y la experiencia necesaria en enfermería escolar. Cuando la gente acude a un hospital, acude a un centro de salud, es porque ya tiene alguna patología. Nosotros lo que tenemos que hacer es evitar que eso se produzca, porque es muy importante el ahorro que puede generar para el sistema a medio y largo plazo un cambio de los paradigmas de la atención sanitaria. La vacuna, que se administrará en una pequeña dosis en cada fosa nasal, es trivalente y está diseñada para ofrecer una protección efectiva contra las cepas más comunes del virus de la gripe. Para Almudever, esta campaña de vacunación contra la gripe en los colegios valencianos es una oportunidad para demostrar la importancia de contar con enfermeras escolares en todos los centros. Otra de las funciones principales sería la educación para la salud, pero no solo lo que es la información básica de hábitos saludables, sino que el alumno tome conciencia y sea capaz de reflexionar sobre las cosas adecuadas e inadecuadas de la vida. El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia continuará defendiendo la necesidad de que estas profesionales lideren no solo esta, sino todas las iniciativas de salud en el entorno educativo, asegurando así el bienestar de los estudiantes y la tranquilidad de las familias. Una enfermera que haga educación para la salud en los colegios y aparte en cada nivel educativo iría haciendo una formación que no solo sería también asistencial, sino que sería una formación en valores, en conocimientos de prevención, de malos hábitos, de enfermedades, o sea, todo aquello que sea educación para la salud. En estos cuatro años, si miramos hacia atrás y pensando en lo que ha sido la pandemia, la pospandemia, creo que hemos avanzado mucho porque no está implantada en todas las comunidades, pero sí que ha habido mucho movimiento en referencia a los distintos modelos. Ha habido una evolución que sí que hemos podido ir monitorizando desde el Observatorio de Enfermería Escolar. La vacunación de la población infantil es un tema de vital importancia, ya que los menores de cinco años son los que más se contagian y enferman de la gripe cada año. Esta enfermedad no siempre se presenta de forma leve, puede en algunos casos requerir hospitalización. La campaña de vacunación liderada por enfermeras escolares no solo busca proteger a los estudiantes, sino también evitar la propagación del virus en la sociedad en general. ¡Gracias!